El hacker Andrés Fernando Sepúlveda aceptó cinco delitos por los cuales pagará 10 años de cárcel y será testigo de la Fiscalía en el proceso por presunto espionaje en el que están involucrados el excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga, su hijo y su entonces asesor espiritual, Luis Alfonso Hoyos. En la audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada, la juez 22 de conocimiento aceptó el preacuerdo entre la Fiscalía y Andrés Fernando Sepúlveda que consiste en aceptación por parte del hacker de los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales, uso de software malicioso y acceso abusivo a sistemas informáticos. Además contempla una pena de solo 10 años de prisión a cambio de colaborar con la justicia. La rebaja fue la tercera parte. Se está solicitando que no cumpla la pena en las instalaciones del INTECH o que se haga en un sitio donde se guarde todo lo necesario que tiene que ver con la integridad personal. A partir de este momento, Sepúlveda se convierte en testigo estrella de la Fiscalía. Eso está dentro de los compromisos. Esperemos a que la Fiscalía haga lo respectivo respecto a las otras investigaciones y así mismo se procederá con los compromisos del Estado. Andrés Sepúlveda permanece recluido en los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá y ahora solo resta la lectura del fallo en su contra que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. ¡Gracias!